Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Ada despertó con el sol, sol Vio que era tarde y de su cama saltó Llegaba su autobús y se apuró, apuró Se puso zapatillas y corrió y corrió Jess estaba ahí mascando chicle El autobús aún no había llegado Pronto el dinobús a la parada llegó Bada y Jess subieron y el camino siguió cantando Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Corre, 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 corre Corre bajo el sol, sol, oh 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 Corre, 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 corre Corre bajo el sol, sol, oh 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 Si Bada se bajo del autobús, bus Era un día muy soleado Hicieron un picnic divertido Y con agua se mojaron Bada hizo un globo con un chicle Tan grande que todos le aplaudieron Alguien arrojó agua por diversión Todos se asustaron y corrieron cantando Es divertido correr bajo el sol Es divertido correr bajo el sol Corre, 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 corre Bajo el sol, sol, wow, corre Corre, 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 corre Bajo el sol, sol, wow, sí Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño bada quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La pequeña avi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La pequeña mimi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño bada quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño bada quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Todos los amigos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Gracias!